Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es domingo 3 de julio, en su primera reunión de gabinete como primer ministro de Israel, Yair Lapid aseguró que el objetivo de la administración interina que ahora encabeza será dirigida al gobierno de manera funcional, como si no hubiera campaña electoral rumbo a nuevas elecciones. El mandatario mencionó la actual crisis en el sector educativo, la necesidad urgente de presupuestos para los hospitales y las amenazas de Irán y Hamas como retos que actualmente enfrenta el país y ante los que prometió actuar. El ejército israelí interceptó el sábado tres drones aparentemente no armados enviados por Hezbollah que se dirigían hacia la zona de extracción de gas de Karish en el mar Mediterráneo. Las intercepciones se realizaron con un jet F-16 y con misiles Barak-8 a una distancia segura de la plataforma sin mayores percances. Al respecto, Lapid aseguró que Israel continuará defendiendo a sus ciudadanos y sus activos estratégicos a toda costa. La Corte Suprema de Justicia de Israel determinó que la exención de visado entre Israel y Ucrania también aplica para los refugiados que huyen de la guerra, lo que permitirá el ingreso al país de más refugiados. Una situación que buscó restringir la ministra del Interior, Ayelet Shaked. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la decisión del tribunal israelí y elogió a Israel como una verdadera y desarrollada democracia. Israel examinará finalmente la bala que mató a la periodista palestina Shirim Abu Akleh con presencia de funcionarios estadounidenses, dio a conocer el portavoz del ejército israelí. El sábado, la autoridad palestina transfirió la bala a la embajada de Estados Unidos en Jerusalén con el fin de que los estadounidenses pudieran analizar el proyectil. Tropas israelíes detuvieron a dos palestinos que buscaron infiltrarse desde la franja de Gaza hacia el territorio israelí. Al par de sospechosos que fueron llevados con las autoridades correspondientes para un interrogatorio, se les confiscaron una granada y dos cuchillos. En tanto, soldados israelíes frustraron un contrabando de droga en la frontera de Egipto de 70 kilogramos de cocaína y hachís con un valor de 2.5 millones de dólares sin que se hicieran arrestos. En medio de la disputa por el nombramiento del próximo jefe del ejército israelí que el ministro de Defensa Benny Gantz busca impulsar durante este periodo electoral el diputado Joab Kish del partido Likud que se opone a ello amenazó a la fiscal general de Israel Gali Barab Miara con que no apruebe una medida de esta naturaleza o de lo contrario sería destituida si la oposición llega de nuevo al poder. El ministro de Justicia Guidon Saar llamó gángsteres a los integrantes de Likud en respuesta al mensaje de Kish. El exdiputado derechista Moshe Feiglin dio a conocer que buscará contender el próximo mes de agosto en las elecciones primarias por un lugar en la lista del partido del Likud, del que fue diputado entre 2013 y 2015. Feiglin asegura que sus motivaciones son evitar el empoderamiento de los políticos árabes y fortalecer una mayoría judía. Para más noticias suscríbete a nuestro canal.